La necesidad de que los jóvenes tengan más interés en el cuidado y prevención de su salud para hacer frente a enfermedades como el dengue a través de vacunas y otras medidas de protección. Lo platicamos con especialistas en medicina en Vos es Jóvenes, viernes, 13 horas. El Canal de Morelos